Este es un proyecto para el gobierno de Riberaltar con seis torres de habitación y un total de 60 y 65 apartamentos y 132.000 metros cuadrados de área de construcción. Estas torres son de geometrías distintas, las 1, 2, 3 y 4 son similares. La más alta es la torre 4 que es la que estamos ejecutando que tiene 35 plantas y las torres 5 y 6 son simétricas. Se ha contratado la protección perimetral en la torre 4 y 5, sistemas autotrepantes para la ejecución de los núcleos con el sistema ATR. El cliente no quería estar dependiendo de la grúa para esos trabajos. Los ciclos son muy cortos, son ciclos semanales por planta. Para la ejecución de los muros se ha contratado el encofrado ORMA en los núcleos, la gama de 330. Para los pilares el LLGV y ORMA en algunos casos también. Los muros perimetrales que llevan los edificios, la parte interior se ha contratado con el LLGV y la parte exterior con el encofort. En cuanto a las losas, suelen ser siempre losas armadas de distinto a espesor. Y se han contratado con el CT4 y el puntal europeo. Hay algunas zonas de doble altura que se han contratado también con el ALUPROV y el Acentrado. Y en algunas zonas de viga de gran canto, pilares inclinados, se ha utilizado el sistema encofort con cimbra BRIO y cimbra OC. La relación con ORMA ha sido siempre muy buena. Nos ha respondido siempre en tiempo muy útil, garantizando todos los retos que teníamos que solventar. Con su gran capacidad de suministro y toda la disponibilidad técnica, nos ha garantizado una obra con calidad y seguridad. Hemos aportado muchas soluciones, nos hemos adaptado a los cambios que ha habido en el proyecto y hemos seguido dando soluciones. Y eso el cliente lo ha valorado muchísimo.